Ahí están, ahí empiezan, son las 7 de la mañana, cielo, bueno, casi despejado al 100%, prácticamente, alguna nube, pero poco, bueno, pues así van a estar todo el día. Vamos, que quien no vea esto es porque primero no mira el cielo y segundo porque no quiere, ¿sabes? Pero aquí están, embadurnándonos de Chain Trail a saco, así llevan todo el día, y aquí nadie se pregunta nada, todo es normal, no, son aviones, ¿desde cuándo los aviones dejan estela, por favor? O sea, investigar, contrastar información, y veréis que esto, obviamente, de normal, no tiene nada, porque esto lo hacen con un fin, y bueno, si investigáis un poquito el tema de los Chain Trail, sabréis de qué va el tema, ahí lo dejo, no quiero que me empiecen a eliminar vídeos y cosas así, ya sabemos que la censura está a la orden del día, y ahora más que nunca, así que nada, este es el panorama que tenemos, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no.